Después de más de un mes sin headset, me complace anunciarles que ya compramos uno. Muchos de ustedes dirán que qué irresponsabilidad tan grande. Pero la verdad que ahorita no lo he estado necesitando. Primera, porque ya con el broker tengo muy buena amistad. La segunda es porque el broker con el que trabajo me da un link o una aplicación en el celular en el cual me puede ver dónde estoy, a las horas que estoy. O sea, le da total hasta cuánta batería traigo en el celular. Entonces les quiero mostrar el headset que yo uso. Miren, es este y hay un poquito de historia tras de estos headsets. Les voy a explicar por qué y les voy a dar por qué uso esta clase de headset yo. Ahorita lo estamos desempacando. Estoy saliendo de la tienda y lo primero que se me ocurrió es hacerles un videyaseo para que ustedes guacharan. Y si hubiera la oportunidad de que alguien quisiera comprar este headset. Bueno, pues tienen la oportunidad de ver junto conmigo, en abrirlo junto conmigo y yo darles lo que yo pienso acerca de este headset. Para comenzar, está muy difícil de abrirlo y ya para este yo ya no necesito de leer las instrucciones. Lo único que hago es abrirlo. Mírenlo. Ahí está. Y pues ya sé totalmente cómo trabaja todo porque yo ya he tenido tres de estos. ¿Por qué se me han fregado estos tres? Bueno, pues la mera verdad y la pura verdad es de que lo que hago es echármelos a la bolsa de la chamarra o a la bolsa de mi pantalón. Entonces, lo que pasa es de que cuando voy a lavar mi pantalón o mi chamarra, muchas de las veces lo echa mi esposa a la lavadora. Cuando mi esposa lo echa, ella bolsea todos los pantalones, bolsea todas las chamarras y tiene la oportunidad de sacarlo de las bolsas de la chamarra y no lavarlo. Entonces, ahí no pasa nada, pero cuando yo lo echo a lavar, yo soy un poquito más irresponsable y no bolseo mis pantalones o mis chamarras y se me van en las bolsas. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se van en las bolsas, se lava y todavía lavarse no hay problema. El problema viene cuando se seca, al secarlo en la secadora. Ahora, ¿por qué? Porque pues ya no sobrevive tanto secada y lavada, secada y lavada. Lo lavé y lo sequé una vez, uno, y me funcionó. Estuvo bien, no pasó nada. Pero el segundo, nomás lo lavé una vez y lo sequé una vez y ya ese ya no sobrevivió. Entonces, uno lo lavé y lo sequé dos veces y se fregó. Uno lo lavé y lo sequé una vez y se fregó. Este, estoy pensando cuidarlo mucho más y les voy a decir por qué elijo yo esta clase de headset. Porque hay unas personas que usan el de diadema. El de diadema a mí me molesta demasiado y soy muy delicado para lo de la cabeza. No me gusta traer nada a excepción de gorra y sombrero. Siempre que hay forma, yo nunca tuve, nunca, absolutamente nunca tuve unos audífonos de diadema. Siempre tuve los de aquí, los de al caracolito aquí y colgándome los alambres y se conectaban al Disman, al Wattman. Y eventualmente a los celulares y eventualmente los AirPods o los whatever, las cositas de la Apple. Y cuando estuve incursionando en lo que fuera la troqueada, me daban, en la compañía me daba uno de diademita que así. Entonces le quitabas los Puds y las bocinitas y te las ponías en los oídos. Esos me gustaron hasta un cierto tiempo, pero me dejaron de gustar porque se les reventaban los cordoncitos fallando. Después de eso, busqué yo uno y agarré uno de diadema y de tanto traerlo en la cabeza, después de dos o tres horas, me lastimaba mucho y no me gustaba. Quizás compré uno muy chafa. Creo que me costó 115, 120 dólares. No me gustó. Literalmente que se los dejé a los niños para que jugaran con él. Los niños lo desbarataron, se divirtieron con él, pero después de ese hice mi research y fui a las tiendas para yo calarme los headsets o el headset que yo quisiera, el que yo quería, que pensé que me iba a gustar más, el que pensé que me iba a ser más cómodo. Fue cuando yo, leyendo los reviews de la gente, miré este y este, la mera verdad que me encantó. Los reviews que yo leí me gustaron mucho lo que decían de este. Este cuesta setenta y tantos dólares, ya con taxas creo que quedan ochenta y tantos, creo que ochenta y cuatro dólares. Entonces, es muy buen precio para este pequeñito. De ahí, cuando yo compré el primero, me quedé fascinado con él. Después compré el segundo y después este tercero. Ojalá que este tercero sea la vencida, que este sí me dure y disfrutarlo al máximo, a su máxima poder. Ahora, este video quizás va a quedar muy cortito porque pues es nada más esto. De aquí para adelante, iren, iren cómo se ve, iren. Dejen, dejen, se los enseño. Así de fácil se conecta. Acá atrás se prende y se, se prende y se apaga. También tiene su volumen. Es todo. Para contestar, nada más le pica uno aquí a un botoncito que tiene aquí y se contesta la llamada. Eso es todo. No me molesta absolutamente para nada. Yo he llamado, yo he hablado con este headset. He hablado hasta seis, siete horas y dura y dura y dura. O sea, tiene un aproximado de siete horas de durabilidad en su batería. Y de ahí para adelante, échele ya siete horas. Ya no, no vas a durar siete horas hablando con una persona. Bueno, a lo mejor yo sí, pero una persona regular no. A lo mejor yo sí, yo sí he durado hasta siete horas hablando con personas. Pero, pues, ojalá y ustedes no. Y les duren sus siete horas bien. Yo había, cuando yo no hablo mucho con una persona, lo cargo un día sí, un día no. Y, pues, me dura muy bien la pila, muy aguantador de pila. Para su, para su tamaño, siete horas es una chulada. Y tiene sus extras, miren. Tiene sus, el que te quiera gustar más. O si se te ensucia uno y ya lo quieres tirar, lo puedes tirar. Aquí está su cargadorcito. Este nada más es, es un cargador magnético. Lo arrimas así y se pega solo. Se acomoda a su ira. Se acomoda a su horma de su lugar. Y eso es todo, raza. Y, bueno, pues, espero y les guste. Espero y les, les sirva este video. Es mi, 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 mi motivo de que alguien vea este video y diga yo. Ok, voy a mirar porque quizás están cansados de usar esa tremenda diadema en la cabeza. Que si están cansados, pues, búsquense uno de estos, papá. Pero si no están cansados, pues, denle con el que traen. Tampoco no vayan a comprar uno, uno nuevo nada más porque yo hice este video, eh. También sean responsables. Entonces, bueno, raza, pues, esto fue todo. Aquí les voy a dejar este, este pequeño videíto. Y vamos a seguir la, 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 la jornada. Vamos a seguir chambeando. Ahorita nomás vine a Best Buy a comprar mi, mi, mi headset en caliente. Y aquí les voy a dejar este video. Y así, saludos, bendiciones y hasta el próximo video.